Bueno, Rodrigo, no pudo ser el otro día en Ibiza, es una constante esta temporada, el ir por delante en los dos primeros es, y después incomprensiblemente una desconexión que nos lleva a perder el partido. Sí, la verdad que es algo que ya nos viene pasando bastantes partidos y ni el cuerpo técnico ni los jugadores le encontramos una explicación lógica, se ve que será algo del aspecto psicológico o la verdad que no sé si es no cerrar los partidos, no saber cerrarlos, y nada, ya con la mente puesta en el próximo partido para intentar terminar la temporada lo más arriba posible. Bueno, semana típica, ¿no? Sin competición por el parón debido a la Copa del Rey, ¿algún pronóstico? ¿Quién crees tú que se puede levantar campeón en Melilla? Hombre, pues yo creo que los principales favoritos son, como siempre, Almería y Teruel, pero yo creo que tanto Ibiza como hasta Isla Grau, tanto Melilla pueden dar la sorpresa a un solo partido, pero... y esta semana, pues yo creo que nos va a venir bien, tanto como para entrenar, distraer la cabeza y meterle carga para volver más fuerte que nunca. Y semana de reflexión, supongo, pensar todo un poco, ¿no? En cómo lleváis la temporada en la que, bueno, estáis ahí otra vez en la séptima plaza, pero el próximo partido será contra un rival directo como Santander, que podría recuperar la sexta posición. Sí, yo creo que el parón nos va a venir bien para cada uno mirar lo que lleva aportando el equipo de manera individual, y creo que todos sabemos que el próximo partido es una buena oportunidad para volver a tener la moral alta y volver a coger el ritmo de victoria y de buen juego. En lo personal, ¿cómo llevas esta primera temporada aquí? Pues en lo personal bastante bien, muy contento con los entrenamientos y con la confianza que me da Paco, y con ganas de seguir hasta final de temporada y lo que se pueda. Gracias. Gracias.